¡Gracias! Y también tenemos nuestro canal de YouTube Donde también estamos subiendo Todas las entrevistas y contenido Así como las galerías a través de Facebook e Instagram Está conmigo y tengo el gusto Que me acompañan Silvana, Oscar y Víctor Que son nuestros conductores El día de hoy Y me da mucho gusto ¡Un aplauso! ¡Qué barbaridad! El equipo, el despliegue tecnológico El despliegue de talento El despliegue de talento ¿Cómo están? ¿Cómo estás Silvana? Bienvenida Pues muy bien, muy contenta Ayer fue una jornada intensa Pero muy buena Vimos pocas bandas de los shows Pero ¿tú qué viste? Pues de lejitos ¿De lejitos? De lejitos Vimos un pedacito de El Tributo El Tributo al Príncipe ¡Ay qué chido! Estuvo Mon Laferte, ¿no? Estuvo Mon Laferte Y estuvo Jimena Zariñana con Pato Machete Con una versión muy buena Eso estuvo increíble, seguramente Estuvo increíble Y Meme cerró Cantando el Triste Que la verdad, platicamos que lo hizo Toda proporción guardada en cuanto a la voz Pero lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Y un pedacito de Gons Que bueno, todo mundo esperaba Todo mundo esperaba Gons Y había habido como mucha expectativa Entre que si cancelaba, si no cancelaba Como los dimes y diretes Y como todas las sospechas Que veníamos cargando Pues la mayoría de la gente aficionada al Vive Latino Y finalmente Exactamente Toca y cierra el escenario principal De este Vive Latino Y para muchos creo que fue muy espectacular Y se plagó de Yo creo que fue el momento más importante del día ¿No? Sí, bueno, Víctor tenía dudas Respecto a... Ni siquiera los quería ver Por evitar el trauma Tengo que declarar Que sí tengo O sea, reniego de todo lo que dije ayer No quería romper la imagen No quería romper mi imagen Y no manches Cerraron como los grandes señores O sea, fue una señora experiencia No querías que rompieran tus ilusiones De los héroes, de niño que eran Exactamente Esa cuestión infantil Ya, no metas un niño y ya tenías No, ya, no Así era un niño No quería romper su corazón adolescente Quería conservar la imagen de Axl Rose Con el abdomen marcado No, de verdad Y te digo una cosa Tenía años que no los veía Y cerraron como... O sea, se les nota ya la experiencia Son unos señores esos cuates Y la voz de Axl sigue intacta La voz de Axl, la guitarra de Slash Ya no es el desborde de energía física Todo el tiempo Pero lo que proyectan sigue siendo impactante Es una cosa impactante O sea, fue de verdad De esas veces que vas al concierto Y te late el corazón Y se te... Así de verdad Iba a decir algo que no Pero de esas veces Increíble Qué chido y qué felicidad Y bueno muchachos Nosotros el día de hoy Pues estaremos haciendo pues esta cobertura Desde esto que son las instalaciones Del Media Center Aquí Para que ubiquen más o menos La geografía física De este lugar Pues está El Media Center Está atrás del escenario principal Y ahorita Rodrigo Nieves Lo que va a hacer Pues es como darle un paneo A nuestro set estudio móvil De transmisión Donde van a poder ver En este momento A Maranta Que está en los controles Y la producción Y el famosísimo foco Junto al bote de basura Junto al bote de basura Que ahora sí se le hizo venir al foco Y mira Nieves se va a ir para afuera Tú dale Nieves sin miedo Por ahí está nuestro primer talento También Ahí Nieves se va a asomar Le faltó el asistente de cámara Pero Ahí va Ahí está Vete con Nieves A Maranta por favor Y miren Para que más o menos Se den cuenta Ahí está Nos estamos asomando Ese pasillo que ven Por ahí Pues van entrando Todas las bandas Y da al escenario principal Entonces Pues por ahí Se van asomando Personajes muy interesantes La chica de rojo es Brati Que en un ratito Seguramente estará con nosotros Ya empiezan a llegar Los talentos Que van a Compartirnos un poquito De lo que esperan O de sus experiencias Más al rato Y lo que alcanzan Y lo que alcanzan a ver Es este edificio De balcones Que propiamente Está funcionando Como camerinos Y parte del Hospitality De las bandas Justamente Pues donde Pues está El circular De gente de producción Ese es un bote de basura rojo Nuestro queridísimo Bote de basura Nuestro bote favorito Sí, ese bote emblemático Ya sabes Y hacia acá Pues está el otro pasillo Donde están Algunos de los De más compañeros De pues Los diferentes medios De comunicación Que están haciendo Estas coberturas especiales Así es Un gran empalme De nuestra escenografía Que también fue resaltada Por Rodrigo Y Rodrigo Nieves Que está hoy en la cámara A uno Haciendo Pues lo propio Y lo hace muy bien Creo Espero Como siempre Ojalá Ojalá Dios quiera Dios mediante Pues a pesar de que Mucha gente evitó venir Por las condiciones que hay Hubo un gran grupo de gente Creo que terminó En que Los escenarios Tenían un buen volumen De público Pero tampoco estaba Tan Había mucho espacio Podía estar con un gran grupo De gente Y cómodo De todas maneras Cabe resaltar Que ya hoy vino Foco Se había perdido El día de ayer Ahí está Mira Foco El serio De la producción Ya vino Foco Y nos tiene Bastante tranquilos Porque pensamos Que no había venido Porque tenía temperatura Pero no ya Le hicimos un chequeo Antes Le revisamos la temperatura Con nuestra pistola Había metido el termómetro Al té Para decir que se sentía mal Pero no, no Tenía temperatura de pollo Como decía mi abuela Decidió no venir a trabajar ayer Dice que le checamos La temperatura Como las tortugas Dice Oigan Pues la idea es Que vamos a estar recibiendo Aquí a las bandas Ya está muy cerca Nos dijeron Este Desorden público Desorden público Nuestros amigos De desorden público Que son unos tipazos Seguramente en algunos minutos Pasan por acá A saludar y a platicar Y mandarles un mensaje A ustedes A través de la pantalla De Irresponsable TV Pues a disfrutar El segundo día de festival Que yo creo que va a ser Muy importante No deja de ver Tantas cosas maravillosas Que nos ofrece Vive Latino Y seguramente Pues estaremos ahí Muy pendientes ¿Tienen alguna expectativa? ¿Alguna banda Que les guste Que les guste ver? Pues yo A mí quisiera Poder ir a ver Andrés Calamaro Un ratito Que el señor Andrés Calamaro Ya sabes Un grande Del rock latinoamericano Y también De repente Ya no hay Como tantas oportunidades A veces de verlo Entonces si valdría la pena Poder darse una vuelta Para ir a ver al señor Andrés Calamaro Y de pronto es interesante Verlo en escenarios Más grandes Porque también tiende A hacer espacios Más pequeños Más íntimos Y acá va a estar interesante Y además Algo que hace mucho Es estos espacios Que a veces se toman Para él Para escribir Para componer Etcétera Y pues se agradece De repente De recibirlo Y por ahí Suena que va a haber Algunas colaboraciones A ver con qué Nos sorprende Ya hace rato Que venía llegando Ya estaba yo Escuchando por ahí En el soundcheck Sin documentos La parte de adelante Varias cositas Por eso te desapareciste O como Por eso tardó También los Tucanes de Tijuana ¿Por qué no? Sí Tengo ganas de escucharlos Se da justamente La buena oportunidad Porque pues No acostumamos A ir a bailes Y entonces está chido Que de repente Pues nos los traigan A Vivo Latino Y va a ser un buen momento Para disfrutar De los Tucanes de Tijuana Con el tuca Y con el naso Tú mi querido Oscar Desorden Público Justamente Andrés Por supuesto Claro Desorden Público Es una banda que quiero ver No la he podido ver en vivo Nunca Y lo sigo desde hace Como unos 20 años Más o menos La verdad es que si Tengo chance Darme una vuelta Va a estar bien padre Quiere decir Echar el baile Exacto Sí va a estar buenísimo Entonces no se pierdan Si por alguna razón No pueden venir Hoy no tienen boletos O ya vinieron ayer Y les toca Pues de repente Hoy reposar Pues pueden seguir La transmisión De Irresponsable TV También pueden estar Checando las transmisiones Que está haciendo Vive Latino A través de su página oficial Que también está bastante bueno Porque bueno Podemos ver ahí Los conciertos y tal Y pues estar pendiente De las entrevistas Que estemos haciendo Durante el día de hoy Que seguramente Nos irán cayendo poco a poco Pues todos estos talentos ¿No? Que Y las fotos de De Lan y Esmeralda Esmeralda Rodríguez y Esmeralda May que están Recorriendo Los escenarios De Vive Latino Saludos a Elhan Rodríguez Y a Amaranta Que perdón Esmeralda Amaranta está aquí Que van a estar Recorriendo los escenarios Y también ellos Estarán publicando Diferentes galerías A través de nuestras redes sociales Otra que podemos Recomendarle mucho Es que Si ustedes están Desde casa Están por llegar Pueden descargar La aplicación De Vive Latino Que es una Maravilla Y está todo el elenco De las Bandas Que van a estar Pues tocando Que tocaron ayer Y que van a tocar El día de hoy Y aquí pueden ver Los horarios Y Horarios Exacto Mira aquí podemos Escoger Que es lo que quieres Ver en que cada escenario Y con que otras bandas Estará chocando Se sumó al cartel Inspector Y se sumó Moderato Yo no soy partidario De ninguna de las dos Pero Pues en la contingencia De lo que aconteció Por las diferentes bandas Que no pudieron llegar Por las circunstancias De los vuelos Y por la cuestión Que se está viviendo En las noticias Y que se está platicando Pues se sumaron al cartel Pero bueno Regresando a la aplicación Mira por ejemplo Va a estar DLD Casi casi a la misma hora De Andrés Calamaro De Camilo VII O sea Aquí te da chance De que puedas ir viendo Que son las diferentes cosas Que va a haber en el festival Y es una herramienta maravillosa Para que se organicen Y vean de dónde A dónde tienen que correr Y te va mandando notificaciones O sea tú escoges A tus bandas Que quieres ver Y entonces ya te va avisando Y por ejemplo Aquí tiene un botoncito Que dice ahora Y le das Y te está poniendo Qué es lo que está sonando allí Y qué está pasando Que si se fueron a echar un taco Y no se les vaya a hacer tarde Ahí les avisa Y para que no lleguen tarde Por ejemplo ahorita Está Salón Victoria En el escenario indio Justo en este momento Ajá Feria Feria de frescos En carpa intolerante Aprietos en la casa comedy Girl ultra en la carpa de oritos bunker Ya sí No nos perdemos De qué es lo que está sucediendo Justamente en este momento En Vive Latino Bueno Los dejamos En un ratito Nos volvemos a conectar Y estén pendientes De nuestras redes sociales Arroba y responsable Twitter Instagram Y Facebook Y a través de nuestro canal De YouTube Donde estamos publicando Todas las entrevistas Las galerías Y todo lo que podamos Darles de información Con respecto a esta Edición de Vive Latino 2020 Muchas gracias Silvana Víctor Gracias Joaquín No Oscar Sí Don Capitán Argelio Gracias por la oportunidad Muchas gracias Pablo Pablo, Edna y Joaquín Se nos pide Argelio Vaca Argelio es un placer Trabajar acá Muchas gracias a Manuel Tirado Liliana también por allá Muy concentrada A Liliana y a Javier Javier en la cámara Todos con sus segundos nombres Al rato nos volvemos a ver Y estén pendientes De las redes sociales Lávense las manos Lávense las manos Y por acá andamos Por favor Más después de ir al baño Por favor Y antes y durante y todo Esto es Irresponsable TV Desde el Vive Latino 2020 Regresamos